Presté declaración respecto de las transcripciones de los chats telefónicos que yo mantuve con el fiscal Nisman y también le conté algunos detalles de la reunión que mantuvimos junto con la diputada Patricia Bullrich unos 15 minutos que yo estuve a solas con el fiscal. No, la fiscal no me hizo ningún comentario, yo simple y sencillamente presenté la información y los datos objetivos que yo tengo y lo que se dijo en esa reunión sobre todos los 15 minutos que yo estuve a solas con el fiscal Nisman donde él me comentó que en el mes de diciembre la Procuradora General de la Nación lo había llamado porque había llegado una actuación donde se alertaba que el nivel de amenaza sobre el fiscal estaba subiendo y si él quería más custodia. Ese es un punto que dejé claro en la declaración, también dejé claro que en los minutos que estuvimos a solas el fiscal Nisman mientras me explicaba los ejes de la denuncia me miró a los ojos y me dijo Laura, Cristina Kirchner ordeno todo. Nisman en los 15 minutos que estuvimos a solas el 14 de enero me dijo, porque yo le pregunté si tenía miedo y respondió, respondió no tengo miedo, tengo miedo por mis hijas. Me hizo preguntas sobre los chats, cómo lo había conocido, desde qué momento yo tenía contacto con él, cómo lo había visto en la reunión del día 14 y los chats posteriores y cómo había sido la preparación de la reunión del día lunes 20 que se iba a suceder en la Cámara de Diputados a la cual lamentablemente el fiscal no pudo llegar porque apareció muerto el día anterior. Yo conocí al fiscal Nisman entre enero y febrero del 2014, él me llamó por teléfono para agradecerme un comentario que yo había hecho sobre su trabajo en una nota de opinión en el diario La Nación y me dijo que quería tomar un café conmigo porque estaba llevando adelante una investigación. Yo volví a verlo en privado el día 28 de mayo en el Hotel Intercontinental a las 12 en un café, esto consta en la declaración testimonial, donde volvimos a comentar temas generales del memorándum, él me dijo que seguía avanzando con esa denuncia y yo le pregunté a Nisman que no me diera, le dije, no me des detalles de esa denuncia porque no me quiero enterar y no es mi función enterarme, pero quiero que me digas por sí o por no, si vos presentás esa denuncia, ¿yo voy a tener que pedirle el juicio político a la Presidenta? Y Nisman respiró y me dijo sí. Fueron el día jueves y el día viernes, él me dijo el lunes voy con todo, el lunes voy con pruebas, así que estaba verdaderamente entusiasmado y preparándose para venir el lunes a la Cámara. La primera vez que él me contactó por WhatsApp fue el 6 de enero desde Londres, en donde estaba él junto con su hija de vacaciones. Él me dijo van a apartarme de la Fiscalía, van a apartarme, la Procuradora tiene decidido apartarme porque el gobierno sabe que yo estaba llevando adelante esta investigación.